Bueno, vamos a hacer algunas cosas que sucedieron, entre ellas el papelón de las patas en la plaza, que habló todo el mundo, pero yo me voy a otra cosa. La gente votó a Macri, le voy a contar lo que a mí me parece porque lo hablé con mucha gente. Antes que me olvide, que me llame Eduardo Sánchez de la Cámara de Garayistas, porque Macri va a peatonalizar algunas calles y quedan un montón de garajes adentro que los tipos se funden. ¿No lo pensaron eso? Bueno, en otro orden de cosas, hay un distribuidor muy grande en cañuelas de productos. Ayer me dice, Mavi, yo tengo una distribuidora en cañuelas de Unilever, de todos esos productos. ¿Sabés qué? No puedo conseguir vendedoras. Que vayan a los almacenes de la zona de cañuelas. No puedo conseguir, pago sueldo, comisión y premio. Y las minas no laburan. Cuando no están con pancreatitis, están con hemorroides, cuando no están con hemorroides, es verdad. ¿Qué es lo que venden? Es mayorista, van a los almacenes, distribuidora mayorista. Así que la gente que viva en cañuelas y quiera laburar de verdad, esté sin laburo y quiera laburar de verdad, me deja los datos en producción y yo se los doy a mi amigo. Hola, Miguelito del Bar. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, vos. Hoy estamos, pero si hace falta un columnista, vos venís. Yo venís. Yo te llamo y venís. Siempre estás. Más allá de lo de las patas de la fuente, lo que me dice la gente es que una de las cosas por las que votó Macri es para que vayan presos los corruptos. Y Macri está dejando a los corruptos afuera porque pensaron en las elecciones del año que viene. Si es verdad que el presidente está dejando a los corruptos afuera, pensando en desarmar el peronismo para el año que viene para poder competirles un turro, porque los estamos padeciendo nosotros. Hasta que los corruptos no vayan presos, el país no va a descansar tranquilo. Nosotros necesitamos inmediatamente que los corruptos vayan en cara. Por lo menos que vaya Cristina y no presente una hoja. Que se le tome declaración y se la procese para ver que se está haciendo algo. Es una paja, como Oropi. No están haciendo nada, están engañando de nuevo al pueblo. Están dejando pasar el tiempo. Ahora voy a la fuente. Cuando veo a estos cuatro o cinco pelotudos con las patas en la fuente emulando aquel día histórico donde los trabajadores en negro, los trabajadores abusados, vieron sus derechos en el cuerpo de un hombre y de una mujer, de Eva y de Perón. Fue un día histórico. Te guste o no te guste, le guste a los peronistas, a los fachos, a los gorilas. Fue un día histórico, un hito. Donde el pueblo ponía las patas, como lo explicaron mil veces este fin de semana, en la fuente, cansado de venir desde sus lugares caminando, se refrescaron en la fuente. Que estos cinco delincuentes, estos cinco sinvergüenzas, la basura esta de Esteche, este sinvergüenza que hoy amenaza a la justicia y no está preso. Entonces, mientras Esteche diga que el juez que procese a Cristina puede aparecer muerto y esté libre, esto es una anarquía. Donde si me para un policía, porque tengo las luces quemadas del auto, yo le meto un cachetazo. Y cada uno haga lo que quiera, vayan por arriba a la vereda, como la vieja de mierda esta de Bonafini, vayan por arriba a la vereda con el auto, aplasten gente, vendan droga, conjanse pibes, no hay ningún problema, se puede todo. Y si el juez te llama, decís, ojo que te mato. Me llegás a citar de nuevo y te mato. O sale la vieja viscacha del orto esta de Bonafini y dice, que se metan como ahora pina el culo. Bueno, mientras esos oretes existan, como Bonafini, Esteche, toda esta mierda de gente, vudú, que en cambio está preso, está haciendo ser gracioso, un sinvergüenza, un oportunista, un caradura, realmente un relajado, porque la palabra para esta gente es relajado. Este es el núcleo duro que la sigue a Cristina. ¿Y saben por qué no va a preso? Porque para que ellos vayan presos, tiene que ir presa a Cristina, que es la jefa de la banda. Entonces, yo veo que estamos tergiversando lo que es el delito con la política. Yo no sabía que estaban tan íntimamente relacionados el delito y la política, porque políticamente la dejan afuera, pero está cometiendo un delito atroz que es estafa. Y estafa a la Argentina y traiciona a la patria, tiene 18.000 causas. Yo no sabía que estaban tan íntimamente relacionados el delito con la política. Porque cuando a un delincuente, que es político, lo quieren llevar preso, es decir, no, porque resulta que es una persecución política. No, es un delincuente que tiene que ir preso. Es más, yo creo que ya era delincuente. Y entonces me pregunto, ¿se dedicó a la política porque era delincuente? O se hizo delincuente porque era político. Es del huevo y la gallina. Esos tipos que estaban con las patas en la fuente, son delincuentes. Son sinvergüenzas. Históricos delincuentes. Y hoy escuchaba un abogado que decía, lo que pasa es que lo que diga de Esteche, lo que diga este otro de Lía, lo que diga, dice, es inocuo. No, no es inocuo. Porque mi nieto, mi hijo, ven que son unos pelotudos que ellos no pueden decir nada. Y le sacan el registro si no tienen la BTV. Y que estos se cagan en Comodoro Pi, en los jueces y hasta en el presidente, porque están amenazando de muerte a un juez y mañana te amenazan de muerte a un presidente. Y la vieja carcamana esta, que todavía tiene un programa, no sé dónde, que aparece cada tanto, está sinvergüenza de Bonafini. Canal 7. En Canal 7. El otro día, mirá que lo hablamos al aire acá. Le dije, yo creo que hay una sociedad entre el macrismo y el kirchnerismo a esta altura. Y por favor, si no es así, que me demuestren lo contrario. Yo creo que, decía una, en química dice, no hay acción sin reacción. Es en física. Y yo creo que, es verdad, tiene que haber reacción para una acción. Y yo creo que son tan necesarios uno para el otro como que cierren las cuentas. Yo creo que son sinvergüenzas el gobierno de Macri y el gobierno de los Kirchner, son igual de sinvergüenzas. Y se tiran uno con Lázaro y el otro con Calcaterra. Y nosotros seguimos pagando fortunas. Ahora, el Frente para la Victoria es que está evaluando una ley donde dice querer que se le pague 7.500 mango a los que están en negro. Por supuesto que esa guita la vamos a sacar de los impuestos de los 3 millones que laburan siempre. Los boludos. Los boludos para toda esta gente que se nos caga de risa en la cara. Le quieren pagar por vientre. Le quieren pagar... O sea, los mandan a coger y nosotros garpamos. Yo no le puedo pagar el hotel a mis hijos si lo tengo que pagar una torrante para que tenga 17 pibes. ¿No te gusta el facho lo que digo? Anda la puta que te parió. ¿Ok? Porque yo lo pago para... Yo pago para decir algo... Algo tiene que servir mi plata. Yo pago para hablar. Ustedes no pagan. Cállense la boca. Oye, lo que pasa es que este es fascista. Mirá lo que... Sí, sí. Yo garpo para ser fascista. ¿Está bien? Yo pasé gorila a garpo. Y ustedes, que son peronitas, que son asalariados, que tienen el plan trabajar, cállense la boca, cierran el orto y a la mañana me dicen perdón y gracias. Porque yo les pago. ¿Está claro? Yo soy el patrón. Como es el doctor, como es este, este... Porque nosotros con los impuestos el 50% de la que ganamos es para mantener a Torrante, hijos de puta, ladrones que van a poner una pata en la plaza, en la fuente. Entonces, ¿qué sociedad hay entre Macri y los Kirchner? ¿Qué tiene Macri sucio que los Kirchner retapan y qué tiene de sucio los Kirchner que Macri se lo tapan? A esta altura de la Suarez, hoy, y no hablo de la Vidales, siempre la separo por el mujer porque está como el pequeño Vigía Lombardo, hoy Mauricio Macri y Alicia Kirchner y Cristina Kirchner son lo mismo para mí. Porque si yo veo que hay un delincuente y no apuro los expedientes para que se lo lleven en cana, soy cómplice de ese delincuente. ¿Con qué se están apretando? ¿Que hay videos de partagos? ¿Que hay denuncias de pedofilia? ¿Que hay temas de droga? ¿Qué hay en el medio de todo esto que nosotros no conocemos para que haya tanta anarquía, tanta libertad, para que se den el gusto estos corruptos hijos de puta que nos robaron el país de entregar una hojita e irse cuando yo si tengo que ir a Comodoro Pi me tengo que sentar delante del juez y bancarme durante 45, 50, 60 y hasta 3 horas una indagatoria para ver si soy culpable o inocente? ¿Por qué una justicia privilegiada para los delincuentes? ¿Por qué privilegios y vallas para los delincuentes? ¿Por qué tienen que estar por la puerta de atrás de Comodoro Pi y no por adelante donde entran los chorros como ellos? ¿Por qué tienen que haber tantas prevenas? Bueno, hasta hoy yo digo esto hasta hoy y me arrepiento de haberlo votado Mauricio Macri y Cristina Kirchner están cortados por la misma tijera y seguimos gobernados por la misma gente los otros más grasas con carteras de Luis Vuitton y el otro más concheto porque la guita del padre lo hizo más rico pero la verdad hasta hoy son todos la misma mierda Gracias por ver el video Gracias.